Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis fenomenal. Bienvenidos y bienvenidas. Para quien no me conozca, yo soy Elena. Si todavía no estás suscrito, te invito a que lo hagas pinchando en el botoncito aquí abajo. Es como este, pero está justo debajo y que actives la campanita para no perderte las notificaciones de ninguno de mis vídeos. Lo que os traigo hoy es un haul de ropa de Jum y Aliexpress. Hace mucho que no hacía uno. Sé que os gusta mucho. Así que, bueno, no son muchas cosas. Son unos cuantos vestidos, unas cuantas camisetas. Pero bueno, vamos a ello. Bueno, lo primero que os enseño es este vestido de aquí. Aquí en la parte del pecho lleva encaje. Viene forrado. Por la parte de atrás trae una cremallera. Y bueno, luego esto de aquí abajo, la falda es de licra. Este es de Jum, ¿vale? Y pedí una talla L. Me estaba un pelitín ancho, pero bueno, o me estaba. No sé por qué hace mucho que no me lo pongo. Pero bueno, no está mal. No me parece de súper mega buena calidad, pero tampoco me parece de mala calidad. La licra está... no es de estas que se da de sí y transparenta. Y luego la parte del bordado me parece que queda muy bonita. Y su precio es de 12 euros. Como siempre os dejaré el link de Jum y de AliExpress. Los precios que os voy diciendo son del sitio donde los he comprado. Seguimos con otro vestido. Este es así súper veraniego y fresquito. Los tirantes son unas cuerdas que se ajustan aquí. Y luego, bueno, pues la falda yo creo que a mí me quedará como casi por... no largo del todo, pero por mitad de la pantorrilla. Deciros que no lleva forro, con lo cual creo que va a transparentar. O sea, que cuidado, hay que ponerse debajo algo o algún tipo de combinación o lo que sea para que no transparente. Este me costó 11 euros y era talla única. Vale, el siguiente que os enseño es este que es largo. Es de estos que van cruzados. Entonces lleva así el escote en pico. El lazo se puede hacer detrás, adelante, como queráis. Y bueno, pues lleva aquí la abertura esta, pues claro, de llevarlo cruzado. Ahora lo habréis puesto. Queda muy bonito. Esta parte, aunque la tela es finita, no transparenta. Y queda súper bonito. Hace un cuerpo muy bonito. Su precio son 17 euros y yo lo pedí en la talla S y me queda bien. Ya este es el último vestido, que no estoy segura de si os lo había enseñado o no. Es este blanco, así como también de encaje. Lleva su forro y aquí lleva unos volantitos en los hombros. Su precio es 17 euros y pedí la talla L. Bueno, ahora pasamos a camisetas. No sé si os la he llegado a enseñar. Pedí una talla XL y cuesta 11 euros. Es así como elástica, como de canalé. Y la verdad es que queda muy bonita y la calidad se ve súper buena. Esta es otra camiseta. Es así finita de estar con de una tela mezcla algodón, mezcla licra, pero no está nada mal. Lleva aquí esto que pone T-Shirt. Pedí la talla L. Me está un pelín grande. Y su precio fueron 9 euros. Seguimos con esta camiseta que me encanta. I am a simple woman, Harry Potter, Avengers y Juego de Tronos. Esta la pedí en la talla XL. Es un pelín grande. Una L me hubiera ido bien. El tejido es como la anterior. Es de estas. Es como mezcla entre algodón y elástico, pero quizá aquella tenga un poco más de elástico que esta. Bueno, ahí, ahí andan. Y su precio fue 4 euros y medio, que está fenomenal. Bueno, esta es sin duda mi camiseta favorita. Me encanta. Es también del Express. In a World Full of Cardassian vía Morticia. O sea, es muy yo, muy yo. Esta, pedí una talla M. Me hubiera gustado que me estuviera un pelín más ancha. Una L me hubiera ido un poquito mejor. Aún así, es un poquito elástica, con lo cual no pasa nada. El tejido es más grueso que el de las dos anteriores que os he enseñado. Se ve de mucha mejor calidad lo que es la camiseta. De ahí su precio, 11 euros. Y como os digo, pedí una M, pero tendría que haber pedido una L. Aunque me queda bien, o sea, no me queda mal del todo, pero para que me estuviera así un poquito más ancha, que me la pude arremeter por el pantalón. Y bueno, según pone aquí, es 100% algodón. Y la última que os enseño es esta de las villanas de Disney, así en versión vogue. Esta es una talla L y esta me está un poco grande. Todo lo que era de Cardassian me está un pelín justa. Esta me está demasiado grande, sobre todo de largo. Su precio fueron 6 horas y medio. La calidad es muy buena. O sea, es de tela camiseta a camiseta. Se ve de buena calidad. Y me encanta. Y bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si ha sido así, dadle a me gusta. No olvidéis de suscribiros a mi canal. Y recordad que por si me he aportado mis redes sociales. Tanto Instagram como mi página de Facebook. Tonti One Battles e Itao. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Chao.